¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video, si eres nuevo por acá y te gusta el contenido no olvides dejar un buen me gusta, suscribirte, activar la campanita, de igual manera te invito a seguirme en redes sociales que las tienes acá abajo en la descripción. Bueno pues ahí nos encontramos en nuestra cuenta principal, nuestro ayuntamiento 14 que estamos estrenando este paisaje súper hermoso, vean, vean cómo vamos en nuestra cuenta, les quiero enseñar el día de hoy por aquí la información en cuanto a nuestras mejoras, ya prácticamente estamos terminando todas las mejoras más importantes en cuanto a defensas, tocaría todavía algunas trampas, pero bueno de hecho ya estamos, vamos a comenzar a mejorarlas, ya comenzamos de hecho por ahí ven un conjunto de explosivos que se está mejorando. Bueno pues vean por acá, no hay nada importante que mejorar, bueno, excepto esos dos cuarteles que para que las tropas salgan más rápido, sobre todo los montadragones, pues hay que mejorarlos sí o sí. Bueno, los almacenes, con el tema del pase de oro al tener descuento en costes, en mejoras, pues no me vi en la necesidad de mejorar esos almacenes en cuanto al rosa, los de oro, los cuatro y sobre todo el de oscuro también. Bueno pues ya no hay nada por mejorar chicos, aquí vean lo que me falta por mejorar en cuanto a defensas, ya no hay nada, creo que no tenemos, vamos a ver por acá abajo, cohete. Me falta un cohete de defensas, creo que es lo más caro que me resta por mejorar y ya algunas trampas, esos nuevos niveles y alguna nueva que nos dio el TH14 y nada más, bueno, nada, nada más. A ver, nos restan tres días para que salga un constructor, tres días, 18 horas, así que ahorita mismo vamos a utilizar todos nuestros recursos. A ver, también por aquí hemos terminado la liga, bastante bien, tengo que hacer 700 medallas, vamos aquí a comprar estas cositas que siempre hay que prepararse con esto, ¿vale? Vengamos a... esto es importante chicos, cada vez que tengan sus medallas ahí, prepárense con estas compras, tengan las almacenadas para sobre todo los martillos, de todo, para cuando salga una actualización fuerte, pues la utilicen y no tengan esa penalización de... digamos que ocupan dos al mismo tiempo, porque ya te compré una con anticipación, transcurren más de siete días y ya no tienen esa penalización y pueden ocupar dos martillos, eso es importante en cuanto tengan sus medallitas. Bueno, de próximos recursos, pues no ocupamos nada, de hecho, el laboratorio, no sé si se los he mostrado ya en alguno anterior vídeo, pero el laboratorio, pues ya terminó hace algunas... unos diez días, doce días aproximadamente para cuando estoy grabando este vídeo. Venga, así es como estamos por acá, perfecto, como les he comentado, no hay nada que mejorar ahorita, excepto el cohete de defensa, estoy mejorando uno, dos, dos, creo que alguno ya se mejoró, vamos a ver, sí, creo que es este, no, es este, ya, ok, nada más resta este, la defensa más cara que resta por mejorar por ahora, trampas obviamente, la muralla también, pero nada, no hay más nada y esta cuenta ya está a nada de estar completamente al máximo. Me voy a gastar todos los recursos que tenemos por aquí, bueno, en los almacenes y en la tesorería, en muro, todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Pues porque en tres días que voy a estar atacando aquí en Liga de Leyenda, ahorita estoy haciéndome ocho ataques diarios, quiero subir unas cuantas copitas, estoy divirtiéndome con algún ataque que ahorita lo van a ver, este, bueno, un ataque bastante loco, la verdad. Ahora, entonces vamos a gastarnos aquí, vamos a darle lo que sigue a la muralla, como les he comentado, con todos los recursos, ya que, ya, ya que bueno, a ver, este, en tres días igual me vuelvo a llenar, sobre todo de oro, para poner a mejorar ese último cohete. A ver, vamos por acá, esto, el oscuro, bueno, sí, lo estoy ocupando ahorita, las mascotas ahí las llevo poco a poco. Eh, venga, a ver, creo que tenemos más recursos, vamos a poner aquí, perfecto, y creo que podemos darle a un... Bueno, acá no me preocupo, la verdad, porque no me, como tal, no me quitan mis propios recursos, así que si tengo bastante, da igual, que me ataquen, no me quitan mis propios recursos. Pero bueno, el constructor libre lo mantenemos para el tema de darle la muralla a estos días. Vamos a hacer un ataque ahorita mismo con esta variante que les estoy, bueno, que estoy atacando los últimos tres días. No he podido hacer muchos plenos, la verdad, dos, tres han caído, eh, pero bueno, me quedan altos porcentajes. Cuesta, en 30 segundos puedes decidir, a veces igual las aldeas, eh, pues no se prestan para esta variante. Entonces, vale, eso es el tema, que bueno, igual en 30 segundos a veces no le encuentras bien como, como entrar. Pero bueno, el ataque no tiene tanta ciencia, hay que ir con los héroes suicidas por el águila, el bling para el ayuntamiento, clonar, bueno, rabia para que salga rápidamente los globos del veneno del ayuntamiento no se mueran, y clonar con esas cuatro clonaciones, tres en tus hechizos y una donada, eh, bueno, clonar la máxima cantidad. La cantidad de globos posibles, eh, pero vale, es una locura y me estoy divirtiendo ahorita mismo con ella nada más, entonces vamos a atacar a ver cómo nos va, ¿vale? Eh, ahí está, ahí está, vamos a darle a ahorita mismo. A ver, me salen antidotes, ah, que aldea, que aldea fea, no es bueno, eh, aparte vean que el águila está súper centrado, eh, no es bueno, no es recomendable, eh, a ver, lo peor que te puede pasar es justo esto. Ah, a ver, pues no puedo llegar al águila con esos héroes, está bastante centrado ese águila. Eh, a ver, los, los aplavadores también están bien colocados, creo que voy a eliminar la reina enemiga y al guarden con lo que viene siendo mi, eh, Mis héroes, ¿vale? Vamos, si puede llegar un poquito más mi caminata, genial, y si no, pues, perefe. Bueno, mi caminata no, mi, fui de héroes. A ver, lástima, que esa, ese rey no murió, y si no, hasta me arriesgaba a meter mi luchadora por la infernal. Aunque está en múltiples, no hay tanto problema también, para ser sinceros. A ver. Voy a poner esto por aquí. Voy a lanzar esto. A ver, no hay congelación, aquí se la juega uno, pero... Uy, 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 uy. Ojito, ojito, vean ese... Vean, vean ese soplador cuánto me estuvo molestando, eh. A ver. Ha sido algo muy loco aquí, y lástima, 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 que perdí como 20 segundos de... Con el tema de la rabia. En cuanto mi bling se acercó al ayuntamiento, cuando iba inmune, pues debía haber sacado ahí el... Que bueno, abierto mi bling manualmente y clonado todo ese rango. Y no se me hubieran muerto todos los globos. Pudieron ver que... Este... Cloné un buen de globos en el centro, pero para ese momento la rabia ya se había... El efecto de la rabia ya se había terminado. Y lo importante de la rabia, aparte de darle fuerza a los globos, aunque clonas muchísimo si te hacen el ayuntamiento, aunque tu bling caiga un poquito lejos, puedes lanzar las clonaciones en línea y va clonando. Aquí el detalle ha sido que... Bueno, ya no había efecto de rabia. ¿Y qué iba a ser la rabia? Iba a ser que mis globos tiraran al ayuntamiento, rápidamente se abrieran, y se salían del rango del veneno y se salvaban. Y creo que hasta era pleno, ¿eh? Creo que hasta era pleno. Bueno, esperen, esperen. Esperad, 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 esperad. Si cae esa antiaérea puede ser pleno, ¿eh? Si cae esa antiaérea... Venga, venga, búho. Venga, búho. Ponte las botas. Ponte... Bueno... Un búho con botas creo que no. Bueno, lástima, lástima. A ver, búho. La torre de arquera, la torre de arquera. Búho. La torre de arquera. Venga, venga. No, no, no. Ah, me voy a quedar... Me voy a quedar... De hecho, por tiempo no va a ser pleno. Por tiempo no va a ser pleno. Este... Bueno, más que nada, pues si por limpieza, por tiempo. Pero... A ver, fallamos... Bastante feo. Ese tema de las clonaciones, pero... Está... A ver, a mí me divierte, sinceramente. Les voy a confesar que los primeros 3-4 ataques que hice, fallaban las clonaciones. No clonaba nada. O clonaba el dragón o... Bueno, los primeros dos ataques, sinceramente, no clonaba nada. Era un total desperdicio. Todos los hechizos ahí al desperdicio. Pero bueno, aquí pudieron. Por tiempo hay un poquito más de suerte y lo completamos. A ver, por aquí tengo algún plenito que compartí. De hecho... Aquí está. Venga. A ver, vamos a poner por 2 para que lo vean un poquito. Por 4. Porque bueno, el ataque tampoco es que sea tan interesante. Está raro. El momento de la clonación, si la vemos en velocidad normal para que disfruten. Bueno, como les he comentado. A águila al piso con los héroes. Venga. Ah, por cierto, por cierto, por cierto. Aquí fue una locura de ataque. Vean esos héroes hasta dónde se fueron. Vean, vean. El bling obviamente va al ayuntamiento. Sí o sí. Pero ¿qué pasa? Aquí de reojo alcanzo a ver. Aquí de reojo alcanzo a ver que mi reina iba a tirar al ayuntamiento porque todavía tenía la habilidad. Entonces lo que hice fue abrir el bling en el centro. Y me deshice de todo ese centro con las clonaciones. Veanlo. Porque pues ya no tenía sentido que se fuera hasta el ayuntamiento. Incluso ni había tantos defensas tan importantes ahí. Entonces, bueno, ni en el centro había defensas importantes. Pero lo que hice fue aquí clonar. A ver, no sé. Calculen cuántos globos hay allí. Son 4 danaciones. Signado puro globo. No sé. Como 5. A ver. ¿Cuánto? 25. Son 5. Como 20 globos. No, mucho más creo. En el centro. Y bueno. Hicieron un tremendo desastre, la verdad. Castillo, no te preocupes. Te puede molestar bastante. Pues, bueno. Cualquier castillo. Sobre todo super esbirro y con cazadoras. Si te salen, se te enfrentan a tu sui porque no llevas veneno. Pero bueno. No importa. Mientras el águila caiga. Ya si te mueren tus héroes por el castillo en defensa. Da igual. Puede molestar un poquito de ahí. Pero, vale. No importa. Aquí pueden ver que el castillo estaba hasta el final. Y no pasó nada. El ataque fue al final. Sobradito de tropas. Son los 3 dragones. El búho, el dragón. Y de tiempo. Pues bastante sobradito. Entonces. Si nos prendeamos a ese asiático. Pues nada chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen un me gusta por esos ataques bastante locos. Y bueno. Pues nos vemos hasta la próxima. Adiós.